Eso es igual que cuando van los carros del presidente de los artilleros. Cada artillero, se le llama así los que van a la protección del presidente, cada artillero tiene un sector de fuego. El de adelante tiene un sector de fuego desde el frente hacia adelante y el de atrás, de frente hacia atrás. Porque no se puede estar disparando y los escoltas no pueden tener los tiros en ráfaga. La escorta tiene que tener los tiros, tiro a tiro, porque es precisión. Las escoltas no pueden tener los tiros de ráfaga. Tienen que tener tiro a tiro, porque el escorta no puede volverse loco en disparar. El escorta tiene que tirar a precisión. Y no porque mueva mal la cabeza. El que cuando tuvo un escorta que mueve así, no está cuidando a nadie. Yo veo algunos tipos que cuidan a personas por ahí, que están así, mira. Ese no está cuidando a nadie. El escorta no es nada que tiene que mover la vista. La vista, la vista, la vista y cada escorta tiene un sector hasta para mirar.